En el oscuro abismo del mundo, ¿dónde está Jorge? Ninguno de los estudiantes respondió a la pregunta de Julia, la profesora de España. Solo Nati levantó la vista, mientras la profesora reiteraba la interrogación. Ella sospechaba que Jorge había sido víctima una vez más de esos odiosos que lo acosaban constantemente, a pesar de sentirse intimidada con los agresores, no deseaba mantener el silencio cómplice de sus compañeros de clase. En varias ocasiones se enfrentó a esos perversos, y aunque solo logró que también a ella la acosaran con innumerables burlas, no podía permanecer pasivo ante la actitud delincuencial de la que era víctima su amigo. Muchas veces Jorge le pidió que no los provocaran, pues ninguno de los dos era lo suficientemente fuerte como para enfrentarlos. No obstante, por convicción, a ella le costaba mantenerse al marco. Ante la ausencia de respuesta de sus alumnos, la profesora se alarmó. Era evidente que imperaba un código de silencio entre los jóvenes. Ella sospechaba que Jorge era víctima de acoso por alguno de sus compañeros. No tenía una sola evidencia, pero el instinto la ponía en guardia. Los problemas en Jorge se hicieron evidente cuando comenzó a retraerse, a sufrir en silencio por las agresiones sistemáticas que recibía por parte de sus compañeros de colegio, quienes se burlaban de él por ser de baja estátura y obeso, por usar lentes y tener frenillo. Sin amigos, excluidos de todos los grupos, sentía como si navegaran en una balsa a la avenida por un océano tempestuoso rodeado de tiburones. Por otra parte, a causa de su excepcional inteligencia, Jorge se pasó toda su niñez sintiéndose excluido. Alguien que merodeaba por un país desconocido o siendo un alienígena atrapado en un mundo solitario, como solía imaginarse a sí mismo. La profesora Julia caminó despacio hacia donde estaba Adalberto, el más indisciplinado de sus estudiantes, y mirándolo con severidad le preguntó, por favor, ¿cómo voy a saber yo dónde está ese idiota? Cuando respondas a una pregunta que te haga, lo haces con respeto. ¿Te quedó claro? Adalberto no respondió, pero en una círica sonrisa se dibujó en su rostro. Lo mismo hicieron sus dos compañeros, con quienes acostumbraba a liarse para cometer más de una fechoría. Nadie los miró furiosa y ya no pudo más. Se levantó de la silla para declarar profesora. Yo vi cuando Adalberto, Miguel y Julio empujaron a Jorge frente a la puerta de los baños. Soplona, mentirosa. Ya arreglaremos eso, gritó Adalberto. Julia Jiménez es una de las maestras alegres, afable que pocas veces levanta la voz, pero en esta ocasión su enojo la llevó a reprender a Adalberto con palabras duras y enérgicas. El voz se disponía también a contestar airadamente, pero el rostro enfrojecido de su profesora lo convenció de volverse a sentar. En su puesto, con la cabeza baja, dejando salir son unos puñidos ininteligibles. La docente miró de igual modo a sus amigos, que pusieron la mirada en la punta de sus zapatos para esconder una sonrisa. Luego, tratando de llevar su voz a la normalidad, se dirigió a Nadie. Anda, busca al señor Carlos, el inspector. Dile que revise los baños para ver si encuentra a Jorge, pero corre y me avisas apenas sepas algo. Y ustedes dirigiéndose a Adalberto, recen porque a Jorge no le haya pasado nada. Nadie corrió a toda prisa hacia donde sabía que podía encontrar al inspector Carlos, un hombre al que todos respetaban en la escuela, no solo por su estatura, su comprensión atlética, o las caras que ya blanqueaban su cabeza, sino porque era un hombre estricto en la labor que desempeñaba y no permitía que los estudiantes ni nadie rompieran las normas de disciplina del plantel. Minutos después, la jovencita regresó, alta, con las manos tendorosas. Aunque intentaba hablar, no lo consiguió. La profesora le preguntó por Jorge. Ella no atinaba a responder, ayer, aterrada. En ese momento sonó el timbre que indicaba la terminación de la hora y los alumnos comenzaron a salir uno a uno, tratando de no ser ruido, mientras la profesora sostenía a Nati por los hombros, tratando de caminar con ella hacia el pasillo y dándole ánimos. Calma, calma, hija. Cuéntame qué pasó. Y Jorge, el señor Carlos se lo llevó a la enfermería, respondió al fin, sollozando. Pero, ¿y eso? ¿Qué pasó? No sé. Lo sacó del baño, desmayado. Ay, no, esto no me gusta para nada. Voy a ver qué es lo que sucede. Y de inmediato, la profesora se dirigió a grandes pasos hacia la enfermería. Al llegar, vio a Jorge sentado en la camina, mientras la enfermera limpiaba el rostro. Enseguida, notó la causa de su estado. En la parte superior de la cabeza se veía un área rapada.